De enero a septiembre de 2023, hubo 26.175 casos de robo de identidad en el sistema bancario, cuya afectación a los usuarios sumó 6.169 millones de pesos, de acuerdo con los datos más recientes del Buró de Entidades Financieras de la Conducef. Se trata del mayor monto reclamado por este fraude que hay en los registros del organismo, y además equivale a 8 veces más que los 729 millones reclamados en todo 2022. Sexenio deja a 25 millones en rezago educativo. Al menos 25.1 millones de personas presentan rezago educativo, es decir, 19.4% de la población de México, de acuerdo con el Coneval, que destaca que este se convirtió en la tercera carencia con mayor incidencia a nivel nacional, solo por detrás de la falta de acceso a la seguridad social y a los servicios de salud. ¿De dónde proviene el agua de la Ciudad de México? Actualmente el vital líquido que llega a la capital para cubrir las necesidades de los más de 9 millones de habitantes y a la población flotante que cada día la visita. Proviene de ocho fuentes de abastecimiento, la mayoría de ellas con origen en el acuífero de la propia capital. Si bien el sistema Kutzamala enfrenta una de las crisis más severas de su historia debido a la sequía y falta de lluvias, esta no es la única fuente de abastecimiento que tenemos. Más de la mitad del agua que consumimos en la capital del país proviene de pozos ubicados en el Valle de México, de acuerdo con información proporcionada por Sacmes a El Universal vía Transparencia.